Yo tengo una muñequita, ay es una muchacha bella Yo tengo una muñequita, es una muchacha bella Pero a mi me fortifica compadre, que no puedo amar con ella Pero a mi me fortifica compadre, que no puedo amar con ella Me fortifica compadre, que no puedo amar con ella ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.